La mano que le pasó Al pionío y al garzón Al pionío y al garzón Por estar enamorado, parrandero y borrachón Se levantan una infuria, lo llevan a una sesión Por sol sacar a una señora, ya se le perde el honor Ya se le perde el honor Y hasta a su propio marido le perdió la obligación Le perdió la obligación Nos llevan a un tribunal a dar una declaración El pionío que fue el primero Y hasta a su contestación Y hasta a su contestación Nosotros llegamos a un baile Antes de ocultarse el sol Como a las ocho en la noche El baile estaba mejor El baile estaba mejor Pero mi compadre Chao Me hizo una invitación Me convidó pa' el Lanzaro A comer un sacarrón Ese otro día en la mañana Me agarró la comisión Entonces yo pregunté La causa de mi detención Ahí me contestó el huesito Con ese enorme carón Eso te pasó Que a mí aportarás un sacador Paso a paso Te acerco al escritorio Al garzón Al escritorio Al garzón Yo voy a dar mi contesta Bajo de mi educación Y una mujer en su casa Que tenga puesto de honor Que tenga puesto de honor No tiene por qué ande en fiesta De brazo con el garzón Yo me encontré a la cabana En el paso del mamón Que andaba con la morena De camisa y pantalón De camisa y pantalón Con el pelo despejido Borracha y tomando ron ¿Qué hace cora y cabana? Ahí le dijo el garzón La cabana le contesta Ando buscando un amor Ando buscando un amor Si tú no tienes marido Ni novio Ni al mirador Si no estás comprometida Voy a tu disposición Voy a tu disposición La cabana le contesta Eres tuya desde hoy El pionio no tiene culpa De lo que haya hecho el garzón De lo que haya hecho el garzón Cuando tenía unos meses Dejo el garzón de prisión Dejando al pobre pionio Pagando pena y dolor Pagando pena y dolor Le ponen un par de esposas Le dan una planazón Lo llevan al tracete Hacerle una operación Pero mi compadre Chuao A recibir la razón Se vino inmediatamente Y le nombró un defensor Como a las cinco en la tarde Hació el pionio de prisión Diciendo adiós con las alares De la prevención